Estimados amigos cronistas, me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de poder saludarles Me supongo que han de estar en su casa como lo marca la zona a distancia, como lo marcan los protocolos en estos tiempos de pandemia Pero más que nada quiero felicitarlos por este cuarto aniversario La verdad han sido cuatro años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo Pero en lo particular me llena de orgullo este proyecto porque surge precisamente en el seno del Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo Me parece que el objetivo de preservar y difundir la historia de cada uno de sus terruños se está cumpliendo Es un proyecto que viene fortaleciéndose con la incursión de muchos de ustedes, con el gran liderazgo que tienen Pero sobre todo con el conocimiento que le han impreso a cada uno de los trabajos colectivos que se han venido gestando en esta asociación Desde luego mi agradecimiento para quienes han sido parte angular de estos trabajos A varios de los alcaldes que durante estos cuatro años han tenido a bien tener esa buena recepción para llevar a cabo nuestros trabajos Enhorabuena para todos ustedes y mi reconocimiento por siempre Saludos y paz en la vida